Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, os traigo lo último que está preparando Elena a ver si le sale bien y como muchas veces os digo en algunos de mis vídeos, normalmente las cosas que os cuento se suelen demostrar con luego imágenes, con vídeos y esto es lo que vamos a poder ver posiblemente dentro de unos días que sería, no sé, una venganza de Elena a su cuñada Leticia además durante esas vacaciones que ya sabéis que están ya a la vuelta de la esquina para no solo la familia real sino imagino que para todos, no sé si vosotros estáis disfrutando, las habéis disfrutado o todavía estáis a la espera de disfrutarlas sea como sea, pues a disfrutar todos y no solo la familia real española, pero os voy a traer lo que Elena estaría preparando sí que es cierto que no es algo que vaya a ser la primera vez que lo vemos y al final sucede como ella está intentando que sea y ahora lo vais a entender perfectamente, pero no lo hicieron la otra vez en este momento, justo en las vacaciones que yo creo que es el peor momento en que Elena podría hacer algo así, quizá es una manera de decirle a su hermano que a ella no puede prohibirle dónde puede estar y dónde no, porque si no lo sabéis, mientras Leticia, Felipe y sus hijas están en Mallorca sus hermanas, Cristina y Elena, no pueden estar allí, pueden ir cuando ellos no están una prohibición en toda regla, pues quizá Elena ya se ha cansado y ha dicho pues voy a hacer que la prensa se fije más en nosotros en vez de en vosotros o en Leticia que ya sabéis que se pondrán los mejores looks para que la gente o la prensa, mejor dicho, hable de lo que lleva y deja de llevar, como ya os he enseñado en un vídeo anterior, que todos los titulares son del preciosísimo vestido que llevaba Leticia ayer en su último acto en Barcelona. Lo que tiene que hacer es estar en Mallorca con su marido trabajando un poquito, que para eso le pagamos. Como todos ya sabemos, no hace falta ser un experto para saber que en la casa real es muy distinto lo que se ve de puertas para adentro y de puertas para afuera creo que, como he dicho también en algunos de mis vídeos, eso pasa en prácticamente todas las familias todas las casas, pero hay algunas que se nota más que otras y que ese es precisamente el caso de la familia real En ese sentido, han sido muchas veces las que han habido muchísimas noticias en prensa y en televisión que han dejado bastante claro que en muchas ocasiones, cuando la familia política de Leticia coinciden con ella hay gestos que sí que intentan ser amables entre ellos, incluso gestos de cariño aunque hace bastante que no vemos, por ejemplo, a Elena o Cristina cerca de Leticia y esa relación está más que rota desde hace muchísimos años sobre todo con Doña Sofía, que es con la que tiene todavía que mantener esa cordialidad delante de la prensa aunque a veces ya hemos visto que no ha sabido controlarse y sobre todo con Elena y con Cristina La guerra con ellas es desde hace muchísimo tiempo y yo no sé si llegará algún día en que se arregle Muchos de sus seguidores de Leticia apuntan a que incluso sería hasta normal la actitud que tiene Leticia con su familia política pero ella tiene que recordar que está donde está gracias a su familia política porque si no, quién sabe si seguiría siendo periodista o vete tú a saber qué estaría haciendo Pero entre muchas de esas complicaciones, dificultades que ha tenido con su familia política principalmente ha sido con las tres mujeres entre ellas Doña Sofía, Elena y Cristina en ese inicio de relación con Felipe que muchos, ya sabéis que dicen, que ellas tres, incluido también el rey emérito fueron los que prácticamente le dijeron a Felipe que se alejara de esa periodista porque era todo un peligro para la institución y una mujer que no estaba a la altura del papel que le iba a venir por delante ser reina consorte Yo eso ya podéis juzgar vosotros mismos aunque sé más o menos lo que pensáis sobre ella pero la infanta Elena tiene un plan para torpedear esos días de Leticia Ortiz en Maribén Esa relación es cada vez más fría, más distante y provoca incluso en algunas ocasiones que hagan planes para intentar hacerse daño por un lado o por otro Uno de esos ejemplos es el que al parecer está preparando nuevamente Elena ya en el pasado fue ella la que consiguió esta imagen Te imagino que os acordáis y no es ningún secreto que entre otras cosas ya haya ocurrido durante los últimos años cuando Felipe y Leticia y sus hijas están en Maribén como os he dicho al principio del vídeo en Palma de Mallorca la única que puede estar allí es Doña Sofía e Irene de Grecia Los demás no pueden estar en Maribén mientras ellos estén allí antes y después sí pueden Así es como más evidente se hace esa mala relación que existe entre Elena, Cristina y Leticia sobre todo y Elena sabe muy bien que mientras Leticia está allí no puede estar en Maribén y entonces ¿qué va a hacer? Su plan para este año no es otro que intentar juntar a sus hijos a Froilán y a Victoria aunque Froilán es cierto que se acaba de marchar a Abu Dhabi hace poco fue su cumpleaños estuvo en Madrid celebrándolo además por todo lo alto como os podéis imaginar y ya ha regresado hace pocas horas que se le ha visto así que como él ya está allí es más fácil que Elena ya tiene a uno de sus hijos solo tendría que irse con Victoria para allí que además seguramente no tendrá problema porque como sabéis Victoria creo que es la nieta que más adora al rey emérito de hecho lo lleva hasta de fondo de pantalla en su móvil que lo hemos visto en más de una ocasión y es la que de todos que sepamos felicita públicamente a su abuelo poniendo historias en Instagram sí que es cierto que el resto no tienen esas cuentas abiertas son privadas y no podemos saber si también felicitan a su abuelo a través de las redes sociales pero sabemos que Victoria adora a su abuelo así que no creo que tenga problema Elena para convencer a Victoria de que vuelva a ir a ver a su abuelo y como Freuland está allí pues eso es más que evidente que Freuland también puede estar en esa fotografía que en esta anterior no estuvo estuvieron los cuatro hijos de Cristina y Victoria Federica no sabemos Freuland en ese momento dónde estaba pero como os digo seguramente en esta nueva foto sí que puede estar está intentando convencer también a Cristina y a los cuatro hijos de Cristina para ir todos allí y hacerse esas fotografías que ya sabemos que en aquel momento cuando salió esta fueron muy criticadas además había incluso Photoshop y tuvieron que salir a desmentir que algunos de ellos no estaban allí que había sido un montaje en plan esas fotografías por ejemplo que hemos visto de Kate Middleton que se habían superpuesto imagino que os acordáis y este sería el plan que está preparando Elena para estas vacaciones de verano marcharse con todos sus sobrinos y sus hijos y su hermana a ver al rey emérito posiblemente para decirle primero como el mensaje que os he dicho antes que igual le quiere mandar a su hermano de yo puedo estar donde quiera no me tienes por qué seguir prohibiendo estar en Maribén junto a toda la familia exceptuando al rey emérito evidentemente así que bueno como no me dejas pues voy a ir a ver a papá a Abu Dhabi donde tú lo has mandado desde hace ya cuatro años que reside allí y seremos las portadas de todos los medios nacionales e internacionales y será una manera de darte pues una bofetada sin manos o yo por lo menos lo veo así además después de todos los plantones que desde Zarzuela se le están dando al rey emérito porque como ya sabéis no para de pedir estar en algún acto tanto de su nieta como de su hijo y continúan diciéndole que no y yo creo que a este paso no le van a dejar ni quedarse en España que eso también lo veremos a ver cómo va la cosa pero de momento me podéis dejar vuestras opiniones a ver qué opináis de este plan que está preparando Elena ¿le saldrá bien? ¿no le saldrá bien? ¿lo veis bien? ¿que lo haga? ¿no lo veis bien? me lo podéis dejar como siempre en comentarios espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo